hola amigos de youtube soy juan antonio shenta y estamos aquí en farming simulator le habíamos dejado que le di para ponerlo en tiempo rápido que por cierto lo he quitado porque tenía que empezar a poner esto del cursor play vamos a ver vamos a darle rápido vamos a ver este hombre que está aquí atascado así sale tengo que vender juan carlos medina está hablando o sea me había escrito que que sí que efectivamente lo que decía yo que también que que no que no vale eso para para el tema de de esto de de lo del biogás la maquinita de nieve aquella que es la maquinita de la nieve vamos a darle aquí inicia ruta pero más de ataque no no vale están aquí este va perfecto sube bien este cambio que pasa por aquí lo he hecho ahí en la montaña o sea esa maquinita la venderemos después vamos a ver la moda del escape a ver cómo va esto esto ya lo hemos estado aquí puesto vale el 40 ya está para recogerlo en el frontero y lo único que nos quedaría es el 39 y todo esto de aquí que empiece ya a funcionar a ver vamos a llevar esta para allá vamos a darle F1 me ha dicho también Juan Carlos Medina que pusiera unos focos que hay unos mods que son para unos focos que serán como ese supongo yo para poner más focos pero lo tendré que buscar los foquitos esos pero aún de noche en la granja no se ve una mierda así que para esto están las luces no se ve vamos a darle vamos a dejar esto aquí de momento vamos a dejar morirla para dejarla abierta y ahora vamos a ver si están ya con las máquinas liadas Van los dos de camino Pero no Este sale A ver que vigila los campos siempre No se vayan a perder Listo la cosecha Hay que tener mucho cuidado que se puede echar a perder Y nosotros de mientras Que esos dos van para allá Vamos con el super maquinón Y vamos a echar Un poquito de aquí Voy a quitar el ratón Tío la sensibilidad que se me pone Vamos Vamos a ver, recoge Esto mira, recoge aunque tenga la pala levantada Vamos a darle más velocidad Desmarcha otra boca Vamos, se pone, va muy lento Vamos a echar aquí Y ahora vamos a vigilar Que ya gente ve como van Pues estará atascada con el tráfico A ver A ver A ver A ver Todos por culo del mundo Los putos coches Vamos a pegar un adelanto A ver Cerrará un montón de coches de noche Coño Tío, ahorita me está pegando una frenada Que no veo Ahora mismo me interesa Que esté aquí parado Para que este vaya trabajando Otra vez, tío No entiendo, tío Por qué pasan estas cosas A ver 40 Vamos, dale A ver A ver si este va para la máquina O no Sí, este sí Este es bueno Y va para la máquina A ver este ¿Dónde va? Vale, también para la máquina Perfecto Ahora sí va la cosa bien Ahora sí va la cosa bien Vale Va para la máquina Voy a parar un poquito el tiempo, tío Porque si no Se me va a poder Hay que tener mucho cuidado Veis que está en verde oscuro Que es listo para cocheche Después de listo para cocheche Se pone el robo que he estropeado Lo vamos a tener que parar un poquito Vamos a quitar la velocidad Vamos a continuar Ya es por la madrugada Vale Mientras tanto ahí ¿Se puede llamar? Sí Perfecto Vamos con el dinerito ¿Qué es lo que quiero yo? A ver si consigo coger mucho dinero Ahí Vamos a morir más este Coño, para de lo que recuerda es lento Ahora Ahora La cuesta, la cuesta Tira para atrás Y la vamos a echar en el otro lado Vaya tela, tío Yo había visto unos vídeos Y me han dicho que es una máquina con rodillos Lo que es el que hace que Que funcione O sea, que aplanen Es lo del biogar Vale Ya nos esperamos Vale, ahí está Está un banto perfecto Este muchacho ¿Qué pasa? Vale Está terminado aquí Lo vamos a poner en este lado Lo voy a ir limpiando el campo este Y le damos al hacha Y ya nos queda Vamos a sembrar Con el otro Bueno, saltamos ¿Podemos echar? Sí, un poquito Esto sigue igual Este es una pasada El tractor este ¿No? ¿La luz de atrás cuál es, tío? ¿Se enciende la luz de atrás? ¿O no? Este lo vamos a dar aquí de momento Este es el que yo quiero Pues vamos a sembrar La última Esta va a ser la última vez Que voy a sembrar Maíz aquí A ver Le damos a bajar Y le damos a sembrar Esta gente va perfecta aquí Todo recogiendo Yo creo que Mientras Mientras vamos haciendo esto Yo creo que podría ya Ir haciendo algo O sea, comprando una maquinita O algo Para el tema Allí del campo De De las ovejas De comprar algo Para las ovejitas Por lo menos Para las ovejas Ya que estamos Cuentando ya Mucho dinero Y estos campos Se van a ir dominando Poquito a poco A ver Un momentito Vamos a dar el escape A ver A ver A ver Como va esto Vale Esto está casi verde Ya también Vamos a echar Otro vejecito De esto más Y ahora vamos a ir A preparar cositas Para Para el campo De las vacas Vamos a recoger Por aquí Perfecto Perfecto El único fallo Que lo veo Es eso Que cuando gira Se mueve La pala Muy rara Pero por lo demás Va de puta madre A ver Soltamos aquí Un poquito Ahí Parado Bueno Pues sí Vamos a tener que hacer eso Porque aquí Ahora mismo Están Te van recogiendo Aquí tranquilito Esta mierda La voy a vender Vale Tipo de máquina Propietario ¿Dónde está La cagada Esta grande Que he comprado Esta La vendemos Y esto Lo vendemos Perfecto Bueno Para ahora mismo Con propietario Vale Allí no tengo nada Lo único que tengo Es el remolque Este de Diseño Responde mal Practica estructura De acero Vale Carga y transporte De hierba Heno y paja Es lo que vale esto Y esto era Remolque Transporte Diseñado Para todo Requiere de rapidez Eficacia Remolque Transporte Encilado Destaca Estabilidad Conducción Potencia Transporte De paja Pone Perfecto Pues esto Lo vamos a dejar ahí Animales Vale Como veis Aquí ya He quitado Los mods De que no No quería yo Detenerlo Y cargadora Y cargadora Esto si lo he dejado Y ahora Necesitaríamos Donde está Donde está Nos vamos a comprar Esta Vale Que es Tal como Va a cortar O sea La otra máquina Que vamos a comprar Que es esta Donde está Juan Antonio Donde está Yo la tenía por aquí Era una grandollona A ver Esta Vale Lo vamos a comprar Esta A ver si tenemos Dinero bastante Porque podremos Poner un tractor Y ponerle Esto delante Pero prefiero Llevarme La máquina Esta Aunque vale Un pastón Pero Así Me ahorro De De tener Que estar Con una máquina Y con otra Así le enganchamos Esto detrás Y después Transportamos De un lado A otro Sería lo suyo ¿No? Yo creo que Si estoy pensando Estoy pensando Es que Si cogemos Esta Que corta Si Nos la vamos a comprar Nos vamos a comprar Esta Y A ver Si tengo Bastante dinero Si no Vale 109 mil Vale Este Como siempre Tonto El culo Joder Tiene que echar Al final Todo Tío Cuanto Queda Aparece 68% Tío A ver si Encuentro El mod Ese De Que tú Puedes Vamos Tal vez Falta De relleno Ahí Por aquí Por el final Vale Uy Ya Ese campo Ya está Casi Casi Ese campo Está Casi Casi Vamos a dejarlo Un poquito Más Vale A ver si Tengo ahora Para comprar Mesa Si Ahora si Vale Perfecto Pues Nos la vamos A traer Para acá A ver Como están Los campos Este está Un trocito Verde Nada Lo he visto Antes Nos la vamos A traer De la tienda A aquí Porque lo de las vacas Está aquí En este lado Aquí Bueno Pues este Es el Super maquinón Que este Hace las funciones De cortar La hierba Vale El corta La hierba Y Y si queremos Le enganchamos Aquí detrás Que va a ser El carrito este Que lo que va a ser Recoger Lo que va cortando La maquinota esta Que yo creo Que yo creo Que no hubiera hecho Farta Comprar Este Esta máquina Pero Es por probar No tenemos dinero Somos ricos O sea No hubiera hecho Farta Comprar El carrito Este Con Con Las extensiones Esa Pero No somos ricos No nos importa Así que vamos A llevárnoslo Para allá Vamos a mirar La cámara Adentro Como es Guau Que guapo Se ve como Como una pantallita Ahí A ver Encender Cambiar de Pero Dispersión Ancha Ah vale O sea O sea Que este Era El El Moderno De estos Vale Que este Te lo juntas Vale Que ya no me acordaba Vamos a encender Las luces De emergencia Para que vean Que estamos por aquí Y vamos Antes Vamos a hacer Una cosita Vamos a investigar O sea Vamos a ver Como va Esta gente Esto va bien De recogida Y este Está quedando A la cuerda Todavía Vale Entonces Vamos a Otra El campo Para enseñaros Cositas Nuevas Y así No No nos Quedamos Siempre Con O sea Siempre Estamos Con El tema De ma Y ya Para eso Lo hemos puesto El cursor Play Para que vaya Haciendo Toda La maquinita Y nosotros Vayamos A encender La luz Y Encendemos Otra Más Mira Estaba pegando Estaba pegando Fuego En eso En este Campete Vamos a tener Que sembrar Otra cosita Ahí Porque ahora En el segundo Que sembremos Aquí Como tengo Hecho la ruta De bioculo No va O sea Tenemos que Esperar Que termine De 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 fermentarse Vale Bueno Tomamos Aquí Vamos a ir Preparándonos Todo Curvito Curvito Más guapa ¿No? Vamos a vigilar Esta gente A ver Cómo van Conduciendo Hasta la máquina Vamos a quitar Esto Este está Sembrando El campo Bien Y el otro Termina de cortar Ahí está Vale Está aquí Vale De momento Están todos ahí Ahí liados Sin problema Bueno Pues vamos a seguir Con este A ver Le vamos a dar Primero Desplegar Que es X Vamos a ver Transformer Como es Me encanta Estas máquinas Tío Después En el trabajo Veo Pone Crones Y Veo Un remol Que esto Cutre Yo no me puedo Creer Que sea De marca Crones Vale La V Es levantar Sería así Y esto Es para bajarlo Encender Sería la P Si a como suena Y ahora Tendríamos Que poner La parte De La V V V V H O sea Sería la G Y tenemos Que darle No tiene Cosas Esto ¿No? Plegar La X No Esa sería De la otra Vamos Encender Carro Sería B Y Plegar A la X Nada funciona Activar Dispersion Anxia Plegar Levantar Apagar M Ah vale Que queda Cruzada la M Y esto Que es la M Y la N Mira Es para tamaño Es guapada Aunque yo creo Que con este No nos hace falta No nos hace falta El cacharrito Eso Pero bueno Se lo hemos dejado Puesto Le vamos a dar Velocidad 2 Y a Recoge hierba Como un loco Lo bueno Es que el carrito Este recoge También Mucha 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 Hierba Y la podemos Armacenar Vamos a meternos La camarita De adentro Lo suyo Sería que se viera Que se viera Algo O sea Se viera Una pantallita Bueno Nosotros vamos a ir Pasándole esto Y lo vamos a ir recogiendo A ver cuánto podemos recoger Vamos a recoger De los dos tipos De hierba Joder Que bueno Esto que recuerdo De los dos Pues sí Por lo que se decía Maravilla Pues con esto Alimentaremos Vamos a alimentar Primero Las ovejitas Y ahora nos encargaremos También de las vacas Vamos que vamos a tener Que ir Para los dos Vamos a darle Para delante Y ahora giramos Voy a acceder Un trocito Ahí sin cortar Bueno Vamos a parar Un momentito A ver Como bastante Este está Casi casi Y este Ahí dentro Lo mismo Lo mismo Este va a ir A sortar ¿No? No No Este viene De sortar Este va Perfecto Vale Pues venga Podemos seguir Nosotros aquí 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 Nosotros No No le podemos Dar más De velocidad Número 2 Pero bueno Lo importante Es que vaya Recoyéndolo bien Que la verdad Que yo Que el mapa Este es oscurete Que no hay Muchos sitios Con luz No le llaman Sesenta y pico Por ciento Y parece que está lleno El tanque Antes me ponía Yo así Aquí A recoger la hierba Y me ponía Todo Tengo que recogerlo Todo perfecto Por rayitas Ya me la pela Porque Da igual Si después crece Otra vez Y ya está Y como os dais cuenta Ahí hay hierba De la otra vez Que corté Y no recogí Y ya crecía Sobre lo alto Pero vamos Recoger las dos O sea Te la contaría Como doble No hay ningún problema Podríais cortarlo Y si no tenéis tiempo De recogerlo Ahí después Otra vez Más tarde Y ya crece La hierba Pues Os cuenta La que está En el suelo Más Más la que La que estáis cortando Que no se buguea Ni nada No Que está bien Llevamos El ochenta y nueve Por ciento Noventa Veinticuatro Veinticinco Veinticinco Veintiocho Veintinueve Y cien Ahora no lo va a recoger Nada Pero que podemos Hacer una cosita Y es coger El cacharrito este Y Y cortando Toda la La hierba Y ahora le pasaremos Y ahora le pasaremos El cacharro este La borteadora Para recoger Para recoger El otro tipo de hierba Vale Que dice que tiene que estar En el nivel 2 Perdón Fuera Fuera Vamos a para allá Vamos a plegarlo Vamos a cambiar Vamos a darle la X Ah voy a atrapado En el tráfico A ver Está atrapado Tú Estás atrapado Cago en tu padre Parar A ver Donde quiere ir Y ahora el tonto Esto te hará que Atascar aquí En la ramplita Digo Me cago en la madre Digo Quiere llenarlo 100% A ver Pero para mí Que vamos a tener Que echarle ya El tordito ya Para mí Que vamos a tener Que echarle ya El tordito esto Voy a esperar Echarle Los últimos De los campos Esto Y Y le voy a hacer El tordito Vale A ver Vamos a iniciar Este va a acabar Esto ya El otro Lo ha acabado ya No Casi Casi A ver Cómo están los campos Que está pendiente De todo Vale Bueno Vamos a llevar Este Esto lo vamos a recoger Y nos lo vamos a llevar Para el siguiente campo O sea Para el tema De las ovejas A ver si podemos pasar Entre los árboles Sin problema Si hay problema Si hay problema Uy 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 Aquí esto Para colocar los aperos Ahí arriba Esto Vamos a hacer una cosa Lo vamos a echar aquí Para que nos den Para tener Encilaje Para después Para las vacas Que es lo que pasa Yo Ah En el nivel relleno Un 5% Me cuesta Esa raya el juego O que Cosas más raras ¿Ven? Bueno Nosotras Vamos a seguir recoyendo Mientras tanto Cambiamos Bastante he tenido Haciendo otra cosilla Que cosa más rara Tío Vamos a ir Estoy pensando Yo digo A ver A ver Porque Porque Va a pasar eso Tío Esto Vamos a pegar Una pasada Para acá Bueno Por el próximo Se lo echamos a las vacas O sea A las ovejas Creo que como he dicho antes Vamos a empezar primero Por las ovejas Es que era para hacer una prueba A ver Si se bogeaba o no Pero vamos Ponía un 5% Que es muy raro Un contenedor De tanto Que cabe tanto Que me diga Que tiene un 5% De relleno No sé Cabra Y el encilaje De todo el mundo No lo sé No lo sé Vamos a parar aquí A ver como va Esta gente Están casi Casi Este ha terminado Ya por aquí Vamos a ir al siguiente campo Aquí el hombre ha terminado Vale A ver H Y B ¿Dónde está este hombre? Este Tú te vas ahí ahora ¿Dónde está esta gente? Ah Están por aquí Por aquí Este lado Vamos a dejar allí Para que vaya limpiando Los campos aquellos Y así Mientras tanto Vamos aprovechando Los viajes Voila A trabajar Se le queda prácticamente nada Este se le queda bastante Va más lento Lo más lento Que empezó También más tarde Hay que leer ya Vaya buen rato Vale Vamos a seguir cortando A vosotros no os preocupáis Lo que vaya haciendo esta gente A vosotros vamos a ir a estos rollos De momento Lo que es el tema De la De las ovejas Mucha gente No No lo hace Porque Como no dan O sea Los pales no dan mucho dinero Los pales que recogen De las ovejas Pero eso Esto Vamos Si tienes una granja Pues te detienes de mientras Haciendo una cosa O de otra No se trata De estar 100% Metida con las ovejas Porque las ovejas Es lo que menos O sea Te da dinero Y es lo que menos Tienes que hacer O sea Además que coge con la maquinita Coge los cuatro pales O cinco Lo que salga Y los transporta Y los transporta al sitio Como no tendría tampoco Que hace mucho En cambio Las vacas Si tienen más peluceos Bastante También te dan más dinero Las vacas De luego Con el tema De la leche Cuando viene el camión A recogerlo Vale Perfecto Aquí Puede decir que tarda En ponerse el día De la noche La gasolinera Allí en frente Vamos Yo me he quedado Yo me he quedado Que tenía Lejos Vaya gasolina Los vehículos de aquí Pero allí Una gasolinera Allí en frente A ver 89 90 92 23 4 25 26 Me encanta el mod este Está muy bien Más de 99 Y 100 Ya paramos Le damos a recoger Cambiamos de máquina Paramos Y recogemos Y nos lo llevamos Para allá A ver A ver A ver A ver Si anda que este Vería una mierda Vale Pues esto lo vamos a dar Aquí de momento Este hombre ya ha terminado Le vamos a dar La salida inmediata Y Opa Tú te vas a dar Aca Y nos lo vamos a llevar Al siguiente campo Por cierto Aquí se va Que ha atascado No Mira Este si va bien ¿Dónde estás? Tío Hay que ir igual Vámonos A este Lo vamos a dejar Todo el campo Este entero Estos dos Y al grandullón Lo vamos a dejar Que el grande O sea El campo grande Lo vamos a dejar Aquella máquina Después la otra Con la que nos sobre Podemos Cogiendo otro campo Más Y yo ya creo Que en estos dos campos Vamos a sembrar Otro tipo De De producto Vale ¿Qué podemos hacer ahora? Pues Necesitaríamos Aquí Como esta gente Siguen ahí Recogiendo Vamos a necesitar Varias cosillas Y ahora Lo vamos a mirar Sergo Sergo